¿Cómo están? Y antes de que digan que los precios de Nintendo nunca van a bajar, porque generalmente nunca bajan hasta que la consola empieza a detenerse en sus ventas, quiero que me escuchen y el punto que traigo el día de hoy creo que es un poco diferente en cómo está comportando el mercado actualmente, por lo menos en Latinoamérica. Generalmente las consolas de Nintendo no se ven afectadas por la piratería tan rápido como lo fue el Switch que fue al año de la salida. Podríamos decir que realmente Nintendo no ha terminado de colocar sus consolas afuera en las manos de los consumidores cuando ya se está viendo esta afectación y que hacer o generar el hack en el Switch es un poco complejo, pero hoy en día cada vez es más común que los jóvenes puedan realizar esta función. Así que con este argumento me quedo pensando. Claro que en un principio lo que te interesa es tener estos juegos o tener este lanzamiento de tu consola, ser exitoso y que tú estés comprando los juegos, pero evidentemente tienes que ofrecer un ecosistema saludable y tienes que tener un ecosistema saludable de juegos y estos que sean de media calidad o de muy buena calidad para que la gente los vaya consumiendo. Lamentablemente los precios de Nintendo en Latinoamérica han estado muy por encima de los precios que manejan otras consolas y el problema es que no solamente los juegos sino también los accesorios oficiales y de igual manera todo lo que es el conglomerado, digamos, como de universo alrededor del Switch hasta las memorias son más caras. Y hace sentido porque es como la licencia de Nintendo. Cuando no hace sentido es, y ahorita voy a mostrar un poquito la comparativa de cuál es la experiencia de un consumidor de videojuegos en Amazon, en Amazon México en específico. Así que voy a compartir mi pantalla y se me ocurrió hacer una comparativa muy simple. Cuando salió Horizon, salió también Breath of the Wild. O cuando salió Breath of the Wild, salió Horizon y también salió Nier Automata, el cual apenas está disponible en One y si no lo han jugado, juéguelo, por favor, ¿no? Y Horizon hoy en día se está vendiendo en aproximadamente unos 20 dólares, 424 pesos mexicanos en este descuento, si no estaría como unos, digamos, unos 23 dólares, 24 más o menos. Y cuando lo comparamos contra Breath of the Wild, Breath of the Wild no se ha devaluado nada. Yo compré Breath of the Wild en el Switch aproximadamente, no, en el Wii, en el Wii U, perdón, aproximadamente por mil, sí, por mil cuatrocientos pesos, no aproximadamente, por mil cuatrocientos pesos. Y el juego, aun cuando está ahorita en oferta, está en oferta por Amazon. O sea, no está oferta realmente en todos lados. Y recordemos que el precio de Amazon es el precio más económico para comprar videojuegos. A menos que es una super oferta en algún otro lado, que realmente yo tengo mucho tiempo sin comprar videojuegos, y sobre todo también mucho más si no es en Amazon. Así que te quedas pensando y dices... Apenas un amigo me decía, yo me acabo de comprar mi Switch. Y le dije, ¿y te vas a comprar juegos o vas a comprar el hack o qué vas a hacer? Y me dijo, no, me quiero comprar juegos. Y dice, están muy caros. Y le digo, pues cómprate Breath of the Wild. Y me dice, es que Breath of the Wild todo el mundo lo tiene ya. Dice, mejor que me lo presten. Y le digo, bueno, pues sí te lo van a prestar un mes, dos meses más o menos. Digo, ¿pero vas a sacar el juego con eso? Y le digo, no, es que son mil quinientos pesos, mil cuatrocientos. Y la verdad es que tiene razón. O sea, realmente los juegos duran bastante. Y dije, ok, supongamos que Breath of the Wild es un ejemplo. Y yo lo estoy comparando contra el mismo precio, y contra el mismo, bueno, contra el mismo timeline en el cual salió, ¿no? Este juego con Horizon. Cuando lo comparamos, y obviamente miramos la lista de los juegos, pues, por ejemplo, en este caso Octopath Traveler salió en mil cuatrocientos, mil doscientos pesos, pero eso es un precio Amazon, ¿no? Mario Tennis también mil cuatrocientos, Smash está en preventa en mil seiscientos, por alguna razón, o sea, mil trescientos cuarenta y cinco. Estoy leyendo no al precio de descuento, porque no siempre va a tener descuento. Y Mario Kart, que es realmente un port de Wii U, mil cuatrocientos pesos. Entonces, te das cuenta que los precios de Nintendo están flat en mil cuatrocientos pesos, ¿no? Mil seiscientos Super Mario Party, y eso que es una preventa, Splatoon mil cuatrocientos, Xenoblade Chronicles dos mil cuatrocientos. Y hace sentido, pues, te podrías comprar un Persona 5 y un Horizon por el mismo precio y un poquito menos de lo que te compras un solo juego de Switch. Y eso es donde me quedo pensando, digo, bueno, si no te podrías comprar un Joy-Con por unos dos mil quinientos pesos o mil ochocientos pesos. Y la verdad es que yo me quedo pensando y digo, Nintendo, en serio, con todo lo que podrías vender al mercado, ¿crees que en Latinoamérica esta es la mejor estrategia? Honestamente, yo he detenido muchísimo mis compras de videojuegos últimamente, simplemente porque tengo que ponerme al corriente de varias cosas, ¿no? De varios juegos que tengo. Sigo jugando Switch, pero tengo que acabar, por ejemplo, Persona 5 todavía. Por ahí ya viene en algún momento del año Rise of the Tomb, bueno, Shadow of the Tomb Raider. Tengo que acabar todavía Resident Evil 7. Tengo que acabar mucho de mi backlog que tengo aquí atrás, así que realmente digo, pues no urge que gaste dinero de lanzamiento, mejor. Por ejemplo, Horizon sí lo acabé y me encantó haber comprado Horizon, no me arrepiento de nada. Y no me arrepiento de haber comprado Breath of the Wild. Pero dentro de todo, digo, pues ya acabé Mario Odyssey, ya le di el Splatoon, ya le di dinero de Zelda a Nintendo. Y realmente creo que prefiero invertir un poco más dinero en otras plataformas en un futuro. Pero no falta comprar Gravity Rush 2. Yo no sé realmente qué va a pasar con Nintendo, pero generalmente hasta que Nintendo se ve ahorcado y se dan cuenta que realmente no están vendiendo todo lo que podrían vender, es cuando hacen un cambio o hacen como una reestructura. Estás hablando de que en un año Zelda no se ha devaluado. Y posiblemente pase otro año hasta que nos demos cuenta y que se va a devaluar o hasta que llegue una devaluación. Así que señores, yo no sé realmente cuál es este juego con Nintendo, no sé ustedes qué opinan, no sé si se han dejado de comprar juegos, pero en específico para mí por lo menos esto ha sido una locura. Esto ha sido algo que me quedo pensando y digo, ¿en qué momento va a cambiar? ¿En qué momento Nintendo va a cambiar esta filosofía? Y espero que el hack no los baje, porque creo que realmente los va a bajar y humildemente les va a decir, el mercado no está para eso.